Estamos contactándonos con todos los lugares que promovemos la inclusión. El objetivo es generar una red que contenga a las personas con discapacidad y a sus familias. ¿Cómo están las delegaciones barriales también colaborando en el programa? Están con mucha predisposición. Tenemos reuniones cada 15 días en la delegación, justamente el próximo jueves. Las reuniones son de 8 a 11 de la mañana, los días jueves, y el tema que vamos a desarrollar pasado mañana es herramientas básicas para gestión de beneficios y cuestiones de discapacidad. El desconocimiento a veces inmoviliza a las personas, pero también el desconocimiento hace que los circuitos de pedido no sean los correctos. Entonces eso prolonga mucho más los plazos de respuesta y crea una serie de dificultades. Hoy en el 2012 todavía se notan estas familias que por ahí preferían esconder un poco más a sus hijos discapacitados, no hacerlos participar tanto con actividades sociales. Sí, esto es un proceso. Estamos en evolución a partir de la Convención de los Derechos de las Personas. Es como que nos dio una nueva visión, una visión mucho más amplia, donde no existen ya los programas específicos para discapacitados, sino que la sociedad debe incluir en todas las actividades cotidianas y en todo el hacer común de las personas. ¿Hay alguna discapacidad que sea más difícil de incluir o la gente que tenga más rechazo para incluirlos? Yo creo que, bueno, nosotros apuntamos al trabajo de la familia, ¿no? Muchas veces la discapacidad no está incluida en la familia, entonces es muy difícil después incluirla en la sociedad. La dificultad no es por discapacidad, sino que la dificultad es propia de la personalidad y la estructura funcional que tenga la familia. O sea, no es que tal discapacidad sea más difícil o no, sino que estamos fortaleciendo el núcleo familiar para que contenga e incluya.